¿Qué pasa con Alianza? El campeonato es largo y que esto nos sirve de experiencia para seguir ajustando errores, porque no podemos seguir perdiendo puntos, es la verdad. ¿Qué te genera a ti jugar contra Alianza? ¿Qué te genera hoy día? Es un sabor especial por lo que significa Alianza, porque yo salí de aquí también, pero igual yo di lo mejor de mí en el campo, traté de hacer mi trabajo, pero bueno, las cosas no se dieron como pensábamos y solo queda seguir trabajando nada más. ¿Cómo percibiste el ambiente a la gente? Es igual que siempre, no me imaginé que iba a ser así, en realidad no le paré mucha bola, yo estaba concentrado en jugar, en hacer mi trabajo y lástima que no pudimos llevarnos ni un punto a casa. ¿Y por ahí, Raymond, qué es lo que sí te afecta un poco cuando un hincha de Alianza te grita algo en especial? ¿Qué es lo que sí te afecta? ¿Cuando te dicen qué? No sé, es que me dicen tantas cosas que no escucho a uno en especial. Trato de no hacer caso porque no voy a ponerme a pelear con el hincha, el hincha es hincha y el jugador es jugador. Así que, como te dije, vine mentalizado y concentrado en hacer mi trabajo y las cosas no se dieron como uno pensaba. Me voy triste porque creo que algo más pudimos hacer. ¿Era un partido para un 0-0? ¿Dabas impresión? Sí, un 0-0 hubiese sido el resultado más justo, pero si ganábamos nosotros no pasaba nada tampoco, pero así es el fútbol. Nos ganaron, felicitaciones en el caso y nosotros nos queda seguir trabajando. ¿Sentiste que jugaste bien hoy día? Sentí que traté de hacer mi trabajo, traté de dar todo de mí lo mejor posible por el bienestar de mi equipo, pero no pudimos sacar un buen resultado, es por eso que me voy triste.